Pero están re sospechas los de estos pibes. Sí, hay gente ahí, dealers. A más de estos pibes. Sí, hay música electrónica también. Trabajaron con la policía, o sea. Sí, puede ser. Si tapás la máscara no vas a tener ningún negocio con nosotros. Uuuu. Buenas. ¿Cómo están, muchachos? Buenas. ¿Por qué no nos corremos de la calle? Griten, por favor. Pero te voy a explicar una cosa, men. Aquí tenemos... Mira, estás en nuestro HUD. Te abrimos las puertas. Eres bienvenido. Pero aquí tenemos unas reglas que son sin máscara, ¿sabes? Aquí nadie tiene máscara. Bueno, salvo algún random por el pelado que tengo atrás. Pero el resto no. Y eso se vea... Uuuu. Aquí estamos sus aparentes. Claro. Son reglas, bro. Del HUD. Ok, ok. Bueno. Esta vez la voy a respetar, entonces. Quítase la máscara. ¡Esta vez! ¡Uy, que vayan con nosotros! Amigos. ¡Esta vez, tío! Te corrigo, lo vas a respetar siempre que estés en el barrio. ¡Esta vez, tío, amigo! Sí, sí, pero no sé cuántas veces voy a pasar por allá por eso. Esta vez digo que sí. ¡Esta vez! ¿Crees que se fue algún problema? No sé. ¿Río? Amigo, ojalá. Es policía, man. Fue a llamar a la copa. ¿Por qué no le ha pegado a nosotros, bro? Sí, sí, somos policía. No, no creo que seamos policías. ¿Y por qué se va, entonces? Porque fue a guardar algo. No le vamos a robar nada, decirle, ¿eh? No, no, tranquilo. Puedo guardar cosas. No ves que está desconfiando. Tranquilo. Yo me presento. Yo me llamo Anthony. Bueno, estamos hace poco ya en la ciudad. Bueno, la verdad que hace poco no. Somos una organización que ya estuvo hace un tiempo acá. Hola, amiga. Quiero repicar. Yo estuve hace años que estaba en la ciudad y que, bueno, por problemas que tuvimos con otras personas, tuvimos que irnos de la ciudad. Y hace poco volvimos a retomar actividad nuevamente acá. Tratando de hacer negocios con las demás organizaciones, dándonos a conocer. Somos una banda, ¿eh? Y está. Que estoy poco a poco tratando de conocer a las nuevas organizaciones que poco a poco están viniendo. ¿Tienen algún nombre, bro? ¿Cómo se llaman? Porque yo nunca lo he... ¿No hacemos llamar los de Bahamas o los franceses? ¿Qué pasó? Ey, es verdad que fue a llamar a la COP, ¿eh? Vivo en la luz. Vivo en la luz. Es el cargo, es el cargo. La COP vive para ti. Casi salgo arma que se arranca los tiros, te juro. No creo que sea, puede ser. ¿En algún nombre a ustedes que se pueden llamar en particular? Fabilis. No, porque seamos Family Records. Family Records. Claro. Sí, porque me contaron que habían otros de verde igual que ustedes. Todos somos récord, hermano. Sí, son los otros. Ah, eso sí, pero tienes que ir junto al frente, men. Nunca están los de frente. Sí, sí. Nunca están los de frente. Todos los que ves aquí, somos de esta cuadra. O sea, acá están los dos juntos. Muy dormidos, muy dormidos. Acá están los récords. Acá están los Family Records. Acá están los récords. Los otros tienen la otra manzana. ¿Qué negocio me pueden expresar? Sí, armas, drogas, información, robos, lo que quieras. Ok, te interesa el tema de armas. ¿Tema de drogas? La dos cosas, la dos cosas, la dos cosas. Mmm, sospechosísimo. Ok. Les voy a hacer una pregunta muy sincera. ¿Para qué quieren armas? Para robar, para defendernos. Como que no cuadra mucho el tema de robar con ustedes, por lo que veo. ¿Por qué? ¿Ustedes roban de traje? Claro. Sí. Bro, ¿qué es esa infracticidad? Bro, quiero robar este perre. Ok, nosotros robamos bancos, o sea, aportamos robancos grandes. Claro, el tema de las, de la compra de armas. Sí, y también para defendernos, porque descubrimos que la ciudad hay una organización con la que tuvimos problemas en el pasado también, y que creo que, este va a... ¿Se puede saber quién es? ¿Dónde dejas de tu armas? Este, no, no se puede saber. Ah, vale. Bien, arma, pero... Este, y está, nos enteramos de aquí, están acá, Me están pidiendo, están pidiendo armas, pero no... Parece que la cosa se va a complicar. Pero no quieren decir con quién tienen conflicto. Así que... O sea, más sospechoso uno. Todavía más sospechoso. Evitar... Fluminos futuros, la verdad. Este, bueno, así que... Posiblemente voy a necesitar equipamiento bastante. Por eso es que les digo de que... Me interesa más que nada el tema de la armadura. ¿Calibre? Eh, mirá, no sé cómo se está manejando ahora... ¿Clavos de cuántos milímetros? La banda con bicalibre. Este, pero esto ya tiroteado con... SMG, creo. Sí, sí, como te lo dije desde el inicio. Te tenemos de pistolas hasta AKS 47. Se están regalando los Family Shores. Este, pero bueno, este... Ok, bro, ¿por qué no le pasan... ¿Por qué no todos te pasamos nuestros números y bueno? Pero para, si me pasan el número todos, vamos a estar bien. Sí, sí, claro. Sí, ven. Le paso yo de nuevo. Si querés uno, tenés que aceptar a todos. Claro. Sí, 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 yo lo sé. ¿No vas a descrimir en alguno o sí? No, 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 yo sé. Somos todos familiares. Hermano, respeta eso. Claro, bro. Se me va a... ¡Respeta el fútbol, men! Se va a encontrar el teléfono. No, te lo voy a pasar Jimmy. Respeta el barrio Colica. Y la negra. ¿Qué onda el fútbol? Negro uno, men. Negro dos. ¿Ahí te lo pasé? No, no. Bien, bien, aquí estamos. Nuestro fútbol... Somos como 20 negros que andan dormidos, pero bueno. Somos los que somos. Podemos despertar. Somos poquitos. Somos poquitos. Somos poquitos. Vosotros lamentablemente por ahora... Vosotros lamentablemente por ahora no hay nada que te podamos ofrecer a nivel del negocio, porque bueno, llegamos de vuelta así poco acá. Pero bueno, ya estemos más formados... Mientras nos prestes el Bahama para hacer un descontrol, con todos los negros que están a mi espalda... Que me sirve, me sirve. Que ofrezca combitos. Si no puedes alquilar... No, es que todavía no tengo el local. Estamos en... Trativa para tenerlo. Estamos hablando para tenerlo. Cuando lo tengamos, se puede hablar. Que se pueda fumar weed, lo único. Eso sí se puede. Ah, listo. Y que haya coloradas, ¿negros? Por favor. Colombianas. Y especialmente colombianas, exacto. Hay uno acá que... Colombianas, bro. ¿Me sirve? Anotá la lista, la cosa que quieren la gana muchas. Colombianas. Sí, coloradas. Coloradas. Sí, rey. Coloradas. Justo he conocido una colorada colombiana. No sé si será la misma que estén hablando chico, porque tiene fiesta de que están en torno a mi vida por alguien específico. Coloradas. ¿Cuánto vale una pistola ahora? Si te acordás. La más barata, 22.000 dólares. Uuuuh. ¿Sería la Puisance o no? No, algo que te va a servir para defenderte en la calle. Si te doy una Puisance, me vas a odiar. ¿Cuál sería la de 22, amigo? Te están regalando, amigo. Te están regalando. O Revolver. Uuuuh. Bueno. Sí, el Revolver dicen que está arriba. Uno menos. Pasa que se ve que escuchó Revolver y se puso nervioso. Sí, sí. Dicen que pega como trompada de Mowul. Men, una consulta. Ya que dijiste que no tienes ningún negocio. ¿Y tienes pensado tener algún negocio en específico para ofrecernos en algún futuro? Estamos pensando en eso. Todavía no lo tenemos claro. Pero sí. Arriba de 30.000 dólares. Arriba de 30.000. Ok, ok. Listo. No voy a preguntar por arma larga porque todavía no. No la vas a poder pagar, capaz. Va a depender de lo que hago igual, ¿eh? No es que te lo voy a dar así porque sí. Sí, sí, pero tampoco me interesa tenerlas por el momento. ¿Por qué pregunta tanto entonces? ¿Y el tema de la droga cómo es? Agarras una semilla, te buscas un monte. Sí, eso se lo hace. La colocas en el suelo, la riegas, la fertilizas y toda esa mierda. ¿Puede ser la droga que ofrecen ustedes? Sí, enseñamos a la gente a cultivar. Nosotros somos de mamá cultiva. Están hace rato. Sí, capaz de por ese lugar, ¿no? Pero no saben nada. O sea, están hace rato pero no saben nada. Sí, esa es la droga. O sea, ya tienen enemigos, ¿todos? Ya lo sabemos. Si tienen alguna información de otra droga, me pueden avisar o nos pueden avisar. La tenemos. Pero como no hay una relación comercial, no tenemos por qué mencionarlo. Así como ustedes no mencionan sus problemas. No, porque yo decía nada más por si la vendían. Toma, puto. No, justamente no nos interesa venderla con alguien que realmente no tiene una relación comercial con nosotros. Toma, puto. Y solamente en caso de que nosotros podamos ofrecer algo ahí. Bien, bien, bien lo negro. Bien lo negro, bien lo negro. Yo le pongo precio. Tú le pusiste precio. Dijiste que no ibas a decir la gente con la que tenías problema. Así que yo no tengo por qué decirte nada. Son dos situaciones totalmente diferentes. Bueno, guacha, no te queremos vender, corta. Está ahí chelping. Sí, sí, estoy bien tranquilo, bro. ¿Qué querés? Sí, te contiene. ¿Y dónde sale la inquietud sobre la droga? Bien, amigo, bien los pibes. 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 ¿Qué pasa con eso? Digamos... ¿Por qué la pregunta sobre la droga? Porque estamos conociendo a la mayoría de las organizaciones y la única droga que conocemos nosotros en circulación es la marihuana. Solamente debe haber más. Debe haber cocaína, debe haber, qué sé yo, LSD. ¿Qué dijo Bambi, chicos? Pero no sabemos todavía el origen, no sabemos si hay una cara latina o no. Pero están re sospechas los de estos pibes. Sí, hay gente ahí, dealers. Además de estos pibes, trabajaron con la policía. Sí, puede ser. Están re picándolas, están re picándolas. Están re picándolas. Si los tuvieran, no estarían muy interesados preguntando precios. No, no, estamos interesados en comprar. Pero no tenemos, Iván. No pasa, no pasa, estoy gordo. Están re picándolas, chaval. O sea, estoy buscando para poder comprar en el caso de que necesiten. Yo voy a necesitar. Vinieron a picarla, boludo. Vinieron a picarla, boludo. Sí, nunca está de más tener un contacto extra que pueda proveerte. Y quiero aclarar una cosa, que esto ya me pasó hace muchísimo tiempo. Cuando, bueno, cuando antes comprábamos a nosotros a otras organizaciones, que me pasó demasiadas veces, nosotros no hacemos exclusividad con ninguna organización. Nosotros vemos qué es lo que nos conviene más en el momento. Si llamamos a uno y no está, bueno, se llama al otro y así. Pero no tenemos exclusividad de comprarle a alguien. A menos que se hable de eso, ¿no? A menos que se hable de la reunión y se hable, che. Podemos hablar de exclusividad y tal. Ahora es cuando entran cinco blindados. Pero sería el momento especial, ¿no? El momento justo. Lo hablaron para dejarlo bien.